Oración a la Divina Providencia para los primeros días del mes En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Proverbios 27, 19 Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti llena de dicha para darte las gracias por permitirme vivir este nuevo mes, que sin duda estará lleno de retos, alegrías, pruebas, pero ante todo de Tu sublime amor y maravillosa bendición. Este mes quiero vivir feliz, por eso daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea. Por favor dirige cada uno de mis pasos, muéstrame la senda por la cual debo caminar y sé mi constante compañía, pues si Tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer. En este nuevo mes tengo sueños, obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des Tu fuerza y sabiduría para salir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen, por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en Tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado. Te pido también por mi hogar, por mi familia y por mis amigos. Mira nuestras luchas y necesidades, cólmanos de salud, prosperidad y paz en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos en nuestros trabajos para que lo hagamos como para Ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de nuestras familias. Que el dinero no sea un problema en mi vida, creo en Tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo. Que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi dirección para poder llegar a fin de mes sin complicación alguna. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas. Tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que merezco. Por esta razón hoy manifiesto frente a Ti todo lo que preciso para este mes que comienza. Que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera. A continuación pídele a Dios todo lo que deseas para este mes con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Abro mis puertas a Tu divina providencia con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den Su favor en todo lo que pido. Que la abundancia y la salud estén en mis puertas y en todos los seres que amo. Que Tu protección y cuidado esté sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. y aleja de nuestras vidas a las personas envidiosas y malintencionadas. dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo Padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón. Cólmame de felicidad y de alegría para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de Ti dame una semana feliz y enséñame a repartir Tu felicidad Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra Tu justicia Tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a Ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad Dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos qué debemos hacer muéstranos por dónde debemos caminar descúbrenos aquello que debemos hacer que mi boca sea la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad no me dejes estar orgulloso si realizo un éxito ni estar triste si fracaso si ofendo a la gente dame el valor de disculparme y si la gente me ofende dame la capacidad de perdonar y si te olvido te ruego que no me olvides porque eres el más grande y omnipotente Padre que pueda tener es por esto Señor que te pido que este mes sea más que especial un mes en el que pueda enfrentar mis retos y obligaciones en el que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que siempre he soñado cúbreme con tu mano poderosa y líbrame de los males que existen en el mundo protégeme y libérame de los malos vecinos de las habladurías de la avaricia la codicia de toda injusticia aparte quita del camino cualquier obstáculo que me impida avanzar para llegar a ti amado Dios tú eres el único que puede librarnos de estos males eres el único que es capaz de apartar el mal de este mundo eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos a los que dañan a otros solo por diversión o venganza te pido humildemente que bendigas mi hogar y lo curas con tu manto sagrado porque necesitamos de ti de tu protección para mantenernos a salvo no quiero que la mano del malvado toque mi casa o lastime a mi familia por eso clamo a ti con fervor porque solo tú puedes mantenernos con bien dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo de poder compartir experiencias cumplir sueños vivir día a día no permitas que la pena la tristeza y el dolor entren en mi hogar no permitas que puedan dañarnos y causarnos penas deja que tu sagrado espíritu more en mi hogar y que nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acechan las calles no nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más donde es más fácil herir que amar en este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones y es más fácil servir al enemigo que a ti mi Dios misericordioso gracias Señor por escucharme gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo bueno que está por venir te lo pido con mucho fervor y amor en el nombre de Jesús Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden Oración a la divina providencia para los primeros días del mes En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona Proverbios 27 19 Amado Dios hoy me acerco hasta ti llena de dicha para darte las gracias por permitirme vivir este nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición Este mes quiero vivir feliz por eso daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea Por favor dirige cada uno de mis pasos muéstrame la senda por la cual debo caminar y sé mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer En este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para salir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado te pido también por mi hogar por mi familia y por mis amigos mira nuestras luchas y necesidades cólmanos de salud prosperidad y paz en nuestras mentes y corazones ayúdanos en nuestros trabajos para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de nuestras familias que el dinero no sea un problema en mi vida creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi dirección para poder llegar a fin de mes sin complicación alguna tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que merezco por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación pídele a Dios todo lo que deseas para este mes con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración abro mis puertas a tu divina providencia con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que la abundancia y la salud estén en mis puertas y en todos los seres que amo que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos y aleja de nuestras vidas a las personas envidiosas y malintencionadas dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón colmame de felicidad y de alegría para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti dame una semana feliz y enséñame a repartir tu felicidad sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos que debemos hacer muéstranos por donde debemos caminar descúbrenos aquello que debemos hacer que mi boca sea la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad no me dejes estar orgulloso si realizo un éxito ni estar triste si fracaso si ofendo a la gente dame el valor de disculparme y si la gente me ofende dame la capacidad de perdonar y si te olvido te ruego que no me olvides porque eres el más grande y omnipotente padre que pueda tener es por esto señor que te pido que este mes sea más que especial un mes en el que pueda enfrentar mis retos y obligaciones en el que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que siempre he soñado cúbreme con tu mano poderosa y líbrame de los males que existen en el mundo protégeme y libérame de los malos vecinos de las habladurías de la avaricia la codicia de toda injusticia aparte quita del camino cualquier obstáculo que me impida avanzar para llegar a ti amado Dios tú eres el único que puede librarnos de estos males eres el único que es capaz de apartar el mal de este mundo eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos a los que dañan a otros solo por diversión o venganza te pido humildemente que bendigas mi hogar y lo curas con tu manto sagrado porque necesitamos de ti de tu protección para mantenernos a salvo no quiero que la mano del malvado toque mi casa o lastime a mi familia por eso clamo a ti con fervor porque solo tú puedes mantenernos con bien dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo de poder compartir experiencias cumplir sueños vivir día a día no permitas que la pena la tristeza y el dolor entren en mi hogar no permitas que puedan dañarnos y causarnos penas deja que tu sagrado espíritu more en mi hogar y que nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acechan las calles no nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más donde es más fácil herir que amar en este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones y es más fácil servir al enemigo que a ti mi Dios misericordioso gracias Señor por escucharme gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo bueno que está por venir te lo pido con mucho fervor y amor en el nombre de Jesús Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden Oración a la divina providencia para los primeros días del mes En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona Proverbios 27 19 Amado Dios hoy me acerco hasta ti llena de dicha para darte las gracias por permitirme vivir este nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición Este mes quiero vivir feliz por eso daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea Por favor dirige cada uno de mis pasos muéstrame la senda por la cual debo caminar y sé mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer En este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para salir adelante y aunque y aunque algunas veces unidad y paz los caminos que me llevarán sabes lo que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que merezco por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación pídele a dios todo lo que deseas para este mes con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración abro mis puertas a tu divina providencia con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que la abundancia y la salud estén en mis puertas y en todos los seres que amo que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos y aleja de nuestras vidas a las personas envidiosas y malintencionadas dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón cólmame de felicidad y de alegría para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti dame una semana feliz y enséñame a repartir tu felicidad sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos que debemos hacer muéstranos por donde debemos caminar descubrenos aquello que debemos hacer que mi boca sea la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad no me dejes estar orgulloso si realizo un éxito ni estar triste si fracaso si ofendo a la gente dame el valor de disculparme y si la gente me ofende dame la capacidad de perdonar y si te olvido te ruego que no me olvides porque eres el más grande y omnipotente padre que pueda tener es por esto señor que te pido que este mes sea más que especial un mes en el que pueda enfrentar mis retos y obligaciones en el que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que siempre he soñado cúbreme con tu mano poderosa y líbrame de los males que existen en el mundo protégeme y libérame de los malos vecinos de las habladurías de la avaricia la codicia de toda injusticia aparte y quita del camino cualquier obstáculo que me impida avanzar para llegar a ti amado Dios tú eres el único que puede librarnos de estos males eres el único que es capaz de apartar el mal de este mundo eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos a los que dañan a otros solo por diversión o venganza te pido humildemente que bendigas mi hogar y lo curas con tu manto sagrado porque necesitamos de ti de tu protección para mantenernos a salvo no quiero que la mano del malvado toque mi casa o lastime a mi familia por eso clamo a ti con fervor porque solo tú puedes mantenernos con bien dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo de poder compartir experiencias cumplir sueños vivir día a día no permitas que la pena la tristeza y el dolor entren en mi hogar no permitas que puedan dañarnos y causarnos penas deja que tu sagrado espíritu mora en mi hogar y que nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acechan las calles no nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más donde es más fácil herir que amar en este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones y es más fácil servir al enemigo que a ti mi Dios misericordioso gracias señor por escucharme gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo bueno que está por venir te lo pido con mucho fervor y amor en el nombre de Jesús amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden oración a la divina providencia para los primeros días del mes en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona proverbios 27 19 amado Dios hoy me acerco hasta ti llena de dicha para darte las gracias por permitirme vivir este nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición este mes quiero vivir feliz por eso daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea por favor dirige cada uno de mis pasos muéstrame la senda por la cual debo caminar y sé mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer en este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para salir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado te pido te pido también por mi hogar por mi familia y por mis amigos mira nuestras luchas y necesidades cólmanos de salud prosperidad y paz en nuestras mentes y corazones ayúdanos en nuestros trabajos para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de nuestras familias que el dinero no sea un problema en mi vida creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi dirección para poder llegar a fin de mes sin complicación alguna tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas tú me enseñaste tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que merezco por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación a continuación pídele a Dios todo lo que deseas para este mes con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración abro mis puertas a tu divina providencia con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que la abundancia y la salud estén en mis puertas y en todos los seres que amo que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos y aleja de nuestras vidas a las personas envidiosas y malintencionadas dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón cólmame de felicidad y de alegría para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti dame una semana feliz y enséñame a repartir tu felicidad sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos que debemos hacer muéstranos por donde debemos caminar descúbrenos aquello que debemos hacer que mi boca sea la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad no me dejes estar orgulloso si realizo un éxito ni estar triste si fracasó si ofendo a la gente dame el valor de disculparme y si la gente me ofende dame la capacidad de perdonar y si te olvido te ruego que no me olvides porque eres el más grande y omnipotente padre que pueda tener es por esto señor que te pido que este mes sea más que especial un mes en el que pueda enfrentar mis retos y obligaciones en el que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que siempre he soñado cúbreme con tu mano poderosa y líbrame de los males que existen en el mundo protégeme y libérame de los malos vecinos de las habladurías de la avaricia la codicia de toda injusticia aparte quita del camino cualquier obstáculo que me impida avanzar para llegar a ti amado Dios tú eres el único que puede librarnos de estos males eres el único que es capaz de apartar el mal de este mundo eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos a los que dañan a otros solo por diversión o venganza te pido humildemente que bendigas mi hogar y lo curas con tu manto sagrado porque necesitamos de ti de tu protección para mantenernos a salvo no quiero que la mano del malvado toque mi casa o lastime a mi familia por eso clamo a ti con fervor porque solo tú puedes mantenernos con bien dame la dicha dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo de poder compartir experiencias cumplir sueños vivir día a día no permitas que la pena la tristeza y el dolor entren en mi hogar no permitas que puedan dañarnos y causarnos penas deja que tu sagrado espíritu more en mi hogar y que nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acechan las calles no nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más donde es más fácil herir que amar en este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones y es más fácil servir al enemigo que a ti mi Dios misericordioso gracias Señor por escucharme gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo bueno que está por venir te lo pido con mucho fervor y amor en el nombre de Jesús Amén Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden Oración a la Divina Providencia para los primeros días del mes En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona Proverbios 27 19 Amado Dios hoy me acerco hasta ti llena de dicha para darte las gracias por permitirme vivir este nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición Este mes quiero vivir feliz por eso daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea Por favor dirige cada uno de mis pasos muéstrame la senda por la cual debo caminar y sé mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer En este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para salir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado Te pido también por mi hogar por mi familia y por mis amigos mira nuestras luchas y necesidades cólmanos de salud prosperidad y paz en nuestras mentes y corazones ayúdanos en nuestros trabajos para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de nuestras familias que el dinero no sea un problema en mi vida creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi dirección para poder llegar a fin de mes sin complicación alguna Tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida Tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas Tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que merezco por esta razón hoy manifiesto frente a Ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación pídele a Dios todo lo que deseas para este mes con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración abro mis puertas a Tu divina providencia con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que la abundancia y la salud estén en mis puertas y en todos los seres que amo que Tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos y aleja de nuestras vidas a las personas envidiosas y malintencionadas dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo Padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón cólmame de felicidad y de alegría para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de Ti dame una semana feliz y enséñame a repartir Tu felicidad sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra Tu justicia Tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a Ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad Dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos que debemos hacer muéstranos por donde debemos caminar descúbrenos aquello que debemos hacer que mi boca sea la expresión de mi interior que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad no me dejes estar orgulloso si realizo un éxito ni estar triste si fracasó si ofendo a la gente dame el valor de disculparme y si la gente me ofende dame la capacidad de perdonar y si te olvido te ruego que no me olvides porque eres el más grande y omnipotente padre que pueda tener es por esto es por esto señor que te pido que este mes sea más que especial un mes en el que pueda enfrentar mis retos y obligaciones en el que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que siempre he soñado cúbreme con tu mano poderosa y líbrame de los males que existen en el mundo protégeme y libérame de los malos vecinos de las habladurías de la avaricia la codicia de toda injusticia aparte quita del camino cualquier obstáculo que me impida avanzar para llegar a ti amado Dios tú eres el único que puede librarnos de estos males eres el único que es capaz de apartar el mal de este mundo eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos a los que dañan a otros solo por diversión o venganza te pido humildemente que bendigas mi hogar y lo curas con tu manto sagrado porque necesitamos de ti de tu protección para mantenernos a salvo no quiero que la mano del malvado toque mi casa o lastime a mi familia por eso clamo a ti con fervor porque solo tú puedes mantenernos con bien dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo de poder compartir experiencias cumplir sueños vivir día a día no permitas que la pena la tristeza y el dolor entren en mi hogar no permitas que puedan dañarnos y causarnos penas deja que tu sagrado espíritu more en mi hogar y que nos acompañe en cada paso para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acechan las calles no nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más donde es más fácil herir que amar en este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones y es más fácil servir al enemigo que a ti mi Dios misericordioso gracias Señor por escucharme gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo bueno que está por venir te lo pido con mucho fervor y amor en el nombre de Jesús Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden suceden